Afortunadamente el hecho de tener un ayuntamiento estable en sus finanzas, con responsabilidad en el manejo de la cuenta, con una perspectiva positiva por parte de las calificadoras y también con un ahorro interno que hemos estado haciendo desde el día uno de la administración, nos permite hacer obras como las que ven ustedes. No solamente no hemos dejado de hacer obras, sino que hemos incrementado a través de recortes presupuestales internos que hemos hecho. Estamos en el análisis también de canalizar recursos y rediseñar programas, algunos programas que año con año valoramos su efecto y también su incidencia positiva, y algunos otros que son altamente costosos y de menos beneficio para la población son los que tenemos que estar revalorando para hacer un costo-beneficio, pero Mérida seguirá adelante y Mérida seguirá independientemente de las condiciones externas. Siempre hará falta recursos, pero siempre estaremos dispuestos a trabajar con creatividad para poder hacer frente a todo. Gracias.